El Amarillo Ya estamos de vuelta y vamos a ver con lo que ofrecían los titulares, los diarios de Cádiz esta mañana. La voz titulaba Punto Negro, información para echarse a llorar. Y el diario de Cádiz, penitencia. O sea, ya acompaña las fotos. La Semana Santa ya está aquí, ¿no? No, unos titulares, o sea que la verdad con lo que vimos y eso es de Semana Santa, es de sufrir. Sí, es de sufrir. Pero bueno, esperemos que... Yo aquí tengo apuntados cinco partidos. Sí. Real Unión, Castellón, Betis, Villarreal y Girona que nos van a decir todo. Diez puntos necesitamos ahí. Vamos a ver la puntuación que dábamos Onda Cádiz al partido Cádiz-Rayo Vallecano. Con tres puntos Abraham, con dos de la cuesta y uno Fleurkin. Y en la clasificación general queda Cristian 24 puntos, Diego Tristán, Kiko Casillas y López Silva 16, Enrique 15, Osbeche 12, John Erice 10, Abraham 9, Toeli 8, Álvaro Silva 7, Víctor Masaba 6, Raúl López 5, Caballero 4, Mansilla 4, Dani Fragoso 4, con tres y Fuente, Franco Ortega y Rami. De la cuesta 2 y Fleurkin 1. Debutan. Ya estamos ahí. Debutan, ya estamos ahí. Y los oleadores pues quedan Enrique con 6, Toeli 5, con cuatro, Osbeche y Diego Tristán, con tres, Nano, con dos, Franco Ortega, López Silva, Cristian y Abraham. Y con uno, Orma Saba, Rami y Dani Fragoso. Los resultados, Ramón. Z1, Cartagena 0, Cádiz 1, Rayo Vallecano 1, Elche 2, Albacete 1, Girona 0, Numancia 0, Huesca 2, Salamanca 0, Las Palmas 1, Recreativo 1, Murcia 0, Hércules 0, Nasti 0, Córdoba 2, Real Sociedad 3, Levante 1 y Villarreal B3, Real Unión 1. Y el Betis está jugando en este momento. El Betis Castellón se está jugando en este momento. Y la próxima jornada será Albacete, Las Palmas, Betis, Girona, Cartagena, Elche, Castellón, Villarreal B, Córdoba, Real Sociedad, Hércules, Nasti, Levante, Huesca, Rayo Vallecano, Celta, Real Unión, Cádiz, Recreativo, Murcia y Salamanca, Numancia. Y ahora ya nos vamos a la sala de prensa para hoy lo que nos decía Víctor Esparrago. Que estamos ligando poco, ¿no? La verdad que el equipo hizo una primera parte buena, con ocasiones de gol. Casi, casi que lo de siempre, ¿no? Podíamos haber sentenciado el partido en la primera parte. No fue así. La segunda parte después tuvimos unos 15 minutitos ahí deambulando un poco. Aún así sin que el equipo rival nos llegara a Casillas. Porque la tuvieron la pelota, nos complicaron, pero sin mayor profundidad. Y bueno, después retomamos de vuelta el ritmo del partido y creamos algunas situaciones de gol, ¿no? Pero, y a lo último, bueno, tuvimos dos ocasiones claras. Y la verdad que no tuvimos suerte, ¿no? El equipo yo creo que hoy estuvo sólido. En la primera parte jugó bien. Quizás nos faltó eso, sentenciar el partido. Y después en la segunda parte, bueno, ya lo que he explicado, ¿no? No, no, no tiene miedo. El equipo en la segunda parte, ya lo dije, tuvo 15 minutos que no encontrábamos el sitio. Pero también hay que darle mérito al rival, ¿no? Ellos empezaron a triangular en la mitad de la cancha. La gente del medio campo es una gente de experiencia, muy hábil. Es un equipo que juega muy bien. Y quizás nosotros en esos 10, 15 minutitos nos presionamos. Y nos desequilibramos un poquito, ¿no? Bueno, aún así, sin peligro para Casillas, ¿no? O sea, Casillas hizo una parada en el primer tiempo buena y después ya no tuvo mayor trabajo, ¿no? O sea que el dominio era sin llegar a inquietar a la portería nuestra, ¿no? Y bueno, después se emparejó vuelta al partido y bueno, ya después ya quizás íbamos a contra reloj. Inclusive se hicieron todos los cambios, se crearon acciones de gol. Pero bueno, es la situación que está. Yo bien, yo muy bien. ¿Me ve mal? No, porque usted me conoce ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? No, no, no. Nosotros... O sea, hay veces que uno dice que es optimista y dirán, es una frase hecha. Pero yo como veo trabajar al grupo, ¿eh? Yo se los he dicho ya en varias oportunidades, ¿eh? Soy optimista, o sea que... Y bueno, y usted lo ven después acá, quizás con esas lagunas que podamos tener, ¿eh? De 10, 15 minutitos, pero ustedes ven que el equipo trabaja, lucha, crea opciones de gol, ¿eh? Se parte la cara. Entonces, yo los veo toda la semana, ¿eh? Ustedes lo ven el fin de semana. Entonces, da para la esperanza, da para seguir trabajando, da para la ilusión. Y no son frases hechas, o sea que... El equipo hoy, bajo mi punto de vista, ha estado sólido, ¿no? Ha estado bien con ese bachecito. Hombre, a mí me preocupa lo nuestro, ¿no? O sea que no da tiempo para pensar en lo otro. Yo no sé todavía los resultados que se dieron. Pero bueno, ya se verá después. Pero la preocupación mía es el equipo mío, ¿no? Que no se caiga, ¿sí? Pero nosotros estamos intentando todo y todo lo que somos capaces. O sea que nadie se está quedando con nada. Que eso es lo positivo en esto. Porque, bueno, hay veces que uno recalca muchas cosas y cuando uno ve una actitud que no es la correcta, llama la atención, pero que no es el caso, ¿no? No es el caso. O sea que la actitud de esta plantilla es enorme. Gente joven, gente con ganas de crecer, gente con ganas de llegar, gente con ganas de hacerse un nombre dentro del fútbol, gente joven, gente menos joven. Y, bueno, entonces da para seguir con esta ilusión y con esta esperanza, ¿no? O sea que hay que seguir trabajando y nadie va a bajar los brazos. Nosotros vamos a seguir trabajando y el plantel está firme, está fuerte anímicamente y vamos a salir adelante. O sea que esto, nosotros vamos a dar todo lo que tengamos y un poco más. Hay veces que cuando uno termina un partido quiere jugarlo enseguida, ¿no? Para borrar. Entonces, este es uno de ellos. Hay que borrarlo rápido este porque hemos empatado. Y, bueno, ya tenemos cinco días para borrar esta imagen, la imagen de resultado y ir ahí a un equipo que, bueno, que está ahí con nosotros y que también van a pegar bocados, ¿no? Pero nosotros vamos a pegar dos bocados. Pues nada, habéis escuchado a vuestro entrenador que hay que seguir dando bocados, ¿no? Sí, hay que seguir. Lo que pasa es que, bueno, el margen de error cada día es menor. Entonces, ya hay que empezar a sumar a tres porque si no, sí se va a complicar, ¿no? ¿Y tú qué dices, Julián? Igual, yo creo que hay que seguir en la pelea pensando en que hay que revestir esta situación cuanto antes y que nuevamente la asignatura pendiente portería cero y tratar de enganchar varias victorias seguidas para tratar de seguir de ahí, ¿no? Vamos a ir de nuevo a la sala de prensa a ver lo que nos decía Felipe Miñambre, entrenador del Rayo Vallecano. Yo creo que al final dos equipos que están con problemas son partidos más de miedos. Ellos han empezado mejor, nosotros hemos empezado con mucho temor. En este inicio ellos han sido mejores y a partir de conseguir el gol el Cádiz, a ellos les ha entrado las ganas, la ansiedad por defender lo que tenían y ahí yo creo que hemos sido mejores durante el tramo final de la primera parte y durante el tramo de la segunda, la mayor parte, yo creo que hemos dominado el partido. Ellos se han metido atrás tratando de dominar, perdón, de garantizar ese gol. Y el empate a uno, cuando nosotros hemos empatado a uno, después nos han entrado a nosotros los miedos por defenderlo y ellos nos han creado algún peligro. Pero en líneas generales yo creo que nosotros hemos dominado más el juego, hemos tenido más opciones claras, hemos tenido más llegadas y bueno, pero es más partido de miedos que de poner cualidades sobre el campo. La verdad es que las hemos puesto cuando los dos nos hemos visto perdidos. Es cuando hemos puesto un poco más el talento. Para nosotros es muy bueno. Es muy bueno porque no se nos acercan, porque seguimos la misma diferencia, porque nosotros en diferencia de goles a favor, goles en contra también le superamos y después también porque para nosotros es importante volver a empatar un partido después de ir perdiendo, después de que esas situaciones no las hemos sabido manejar bien y nos ha costado mucho sobreponernos a los golpes durante toda la temporada. Pues nada, ya hemos oído a Felipe Miñambre y nos vamos a ir a la zona mixta para oír lo que nos decían los jugadores del Cádiz. Sí, hemos hecho una buena primera parte, hemos estado concentraditos, bien metidos en el partido, hemos metido un gol. Nos hemos podido venir con más goles a favor, pero bueno, han estado acertados ellos y la segunda parte creo que hemos bajado un poquito el nivel y bueno, se han aprovechado un poco. Ellos han tenido una ocasión de la falta, la ha pegado muy bien y ha metido y luego bueno, hemos intentado, pero al final pues empate. No, yo tengo que trabajar y luego quien decide es el míster, ¿no? Y bueno, ha decidido esta semana que jugar ahí otra vez y nada, intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, yo no tengo ningún problema con la gente, o sea que yo estaba tranquilo y sabía que es eso, ¿no? Haciéndolo bien y estando concentrado y jugando bien, intentando ayudar al equipo, pues no pasa ya nada. Pues no sé, pero yo creo que hoy, bueno, quizá hemos jugado mucho mejor la segunda parte que el otro día, ¿no? En Cartagena. El equipo aguantaba bien, se veía que, bueno, que tenían ellos mala posesión, que intentaban atacar más y bueno, pues la verdad, pero la explicación no sé decirte, ¿no? Si no, sí que es verdad que hemos notado un poquito de bajón, pero no sé, la explicación no sé qué decirte. No podemos follar, no podemos follar ni este que hemos fallado hoy, ni ninguno ya, ¿no? Porque bueno, aunque se saque un punto, pero tenemos que sumar de tres en tres, no vale ya sumar de un punto a un punto, ¿no? Si no, bueno, Irwin ya lo conocemos, tenemos que hacer ahí como un ascenso, pero ganando en vez de empatar y nada, de luego vendrá aquí el Castellón y bueno, intentar sacar en estas dos semanas, pues, seis puntos. Bien, la verdad es que me he encontrado, me he encontrado bastante bien y la verdad es que para mí es ya una victoria volver después de tanto tiempo de sufrimiento, ¿no? Espero de ahora en adelante seguir ya más fuerte y para poder ayudar mucho al equipo. La verdad es que sí, la verdad es que sí, que realmente es una pena porque yo pienso que estuvimos mejores que ellos en el primer tiempo, quizás en el segundo tiempo, los primeros 15-20 minutos ya estuvimos un poquito metidos ahí detrás y bueno, y lograron su gol y bueno, luego creo que los últimos 15 minutos otra vez tuvimos el partido más controlado que ellos, pero realmente es una pena de haber perdido los dos puntos aquí en casa. Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Se ha visto que, bueno, nos hemos pasado prácticamente a puro, yo creo que hemos estado muy seguros los dos y bueno, somos parecidos, que nos gusta jugar el balón, nos hemos compenetrado bien, hemos hablado mucho y bueno, se ha visto, ¿no? que no han creado ninguna ocasión y eso es positivo. Sí, volvemos a la misma historia de siempre, yo ya no sé ni qué decir ya, ¿no? La misma película de toda la semana, de que perdonamos, perdonamos y después, pues, el equipo contrario, sin hacer nada, en una falta aislada, pues, han hecho el gol y te llevas dos puntos y te quedas con la gara tonto. Sí, no, ahora es sí o sí, ¿no? Ahí vamos a hacer una final en Irún y aquí contra el Castellón igual, ¿no? Son rivales directos y que, bueno, que el equipo está confiado, que, bueno, es el discurso de siempre, ¿no? Que el equipo está haciendo bien las cosas, estamos creando ocasiones y tal vez temprano el fútbol nos tiene que recompensar con lo que estamos dando. Sí, pues, está pasando a lo largo de la temporada, ¿no? Tenemos una primera parte, yo creo que el equipo está bien, presionando arriba, creando ocasiones y lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cuando no la mete y perdona, pues, mira, el equipo, un gol de falta, libre directo y, nada, un empate, pero, bueno, ahora vamos a Irún y aquí intenta sacar los tres puntos que ante un rival directo. No sé, no, ojalá supiramos que es lo que pasa el equipo, pero, bueno, yo creo que también ha sido mérito de ello, ¿no? Empezar a tocar la pelota, te meten atrás y, bueno, incluso así metiéndonos atrás, yo creo que ocasiones muy claras, quitando remate al palo de cabeza y el gol. Lo que te he dicho, ¿no? Hemos perdonado la primera parte y, bueno, nos ha costado dos puntos. Sí, la... Bueno, llevamos así toda la liga, ¿no? Yo creo que todos los partidos son finales, intentar sacar resultados buenos o no perder. Ahora, ante el Real Unión, hemos dicho, un rival directo y tenemos que conseguir la victoria para que nos ayude tanto anímicamente como la clasificación. Sí, ha sido una pena, ¿no? Que nos hemos puesto por delante. Yo creo que el equipo, la primera parte, ha sido muy superior y hemos tenido ocasiones para matar el partido y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo tiene que estar contento por la actuación, pero, bueno, intentar, por lo menos hemos sumado un puntito y intentar ahora sumar de tres en tres, ¿no? No sea... Sí, no sea que se debe, a lo mejor es un factor psicológico, ¿no? Que ya nos están pasando tantos partidos que sin querer pues nos venimos abajo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo ya ha estado bien, incluso con el 1-1 hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras y nada, yo creo que tenemos que seguir por esa línea, ¿no? Y algún día ya entrarán los goles. Sí que es verdad que el equipo, en los últimos partidos que nos hemos puesto 0-1, pues sí que ha habido 10-15 minutos que se han ido abajo, ¿no? Y es cuando estamos perdiendo los partidos, pero, bueno, yo creo que si mejoramos eso, el equipo en el resto del partido ya está muy bien. Sí, ya lo he dicho antes, son dos partidos contra rivales directos de abajo y tenemos que ganar esos partidos, ¿no? Si no ganamos esos partidos quizás es que no nos merezcamos estar en segunda. Sí, un poco lo que nos está pasando los primeros tiempos, los últimos partidos, ¿no? Que estamos teniendo ocasiones como para poner más amplio el marcador, pero, bueno, no puede ser. Y el segundo tiempo yo creo que el equipo que hace un poco, yo creo que los esfuerzos del primer tiempo y el rival juega también y tiene sus ocasiones y el balón parado pues no lo han metido. Pero, bueno, un puntito que es importante y seguir sumando y ahora Irún a ver lo que pasa. Sí, ahí tenemos que ganar como sea, ¿no? Son dos rivales directos, como has comentado, y tenemos que ir allí convencidos y mentalizados que nos tenemos que tener los tres puntos para seguir ahí metidos en la pelea, que todavía esto es largo, que estamos ahí. Yo pienso que el equipo está bien, pero como te he dicho antes, nos falta un poquito matar los partidos, pero, bueno, si hubiéramos ganar, hubiéramos metido un problema en Rayo. En Rayo yo creo que todavía queda mucha temporada, también están tampoco muy finos. Y esperemos que se meta en la pelea con el final de temporada y esperemos que estos dos partidos que nos vienen ahora, tanto Irún como Castelloro, se quema adelante, que son dos rivales directos. Sí, la afición la verdad que chapó, yo creo que se ha portado con el equipo, sabe los momentos que estamos pasando malos, que tenemos que estar todos unidos, va a intentar salvar la categoría y la afición de momento ha respondido con el equipo, incluso en momentos que no hemos estado tan finos, que el rival se ha venido un poquito arriba y nosotros por su juego y nos hemos tenido que defender un poco y la afición, pues, de 10, como siempre, es la situación en la que estamos, que responde al equipo. Pues nada, ya hemos oído a los jugadores, que levanten ánimo todos, que hay que ir uno a ganar esos tres puntos importantísimos, que sería una victoria doble, sería sumar tres puntos y dejar a Real Unión muy tocado. Y ahora nos vamos a ir al palco a ver lo que nos decía el presidente del Cádiz, Antonio Muñoz, después del empate. Sí, en el primer tiempo se hizo un buen partido y con posibilidades de gol, pero que perfectamente podíamos habernos ido a descanso con un 3-0, claro. Y sin embargo, por el segundo tiempo bajamos y nos han empatado en una falta que yo creo que era una falta al contrario, a favor nuestra. Pero ahí la pita en contra y la ha clavado y, vamos, tiene que conformar con el empate. Lo importante es sumar, sí. Yo decía el otro día que en estos tres partidos que teníamos que sacar siete puntos, esto lo único que nos obliga es a tener que ganar a los dos siguientes, al Irún y al Castellón. Bueno, si fuésemos capaces de ganar esos dos partidos, pues podríamos salir del foso. Creo que se ha visto de que hay equipo, lo que pasa es que por las circunstancias que sean, los segundos tiempos hay un tramo de ellos que no damos nivel. Sí, hombre, Julián, después de llevar tanto tiempo sin jugar, yo creo que ha hecho un buen partido y eso puede ser de los más positivos de partir de hoy y para lo que quede de la temporada, que ya haya un defensa que dé seguridad, que yo creo que también eso lo necesita el equipo. Sí, vamos a seguir confiando, así que cuando no se puede ganar, lo importante es no perder. Y en este caso, no se ha podido ganar, se ha empatado, vamos a dar este punto por bueno que a lo mejor al final lo valoramos. Sí, yo es un tema del entrador y cuando ha tomado esa decisión, pues sabrá por lo que habrá sido. Y vamos a más de la plantilla y ya tiene que entenderlo, porque para eso hay otro compañero que en un momento determinado, pues cuando ha entrado considere darle la titularidad, se la da. Sí, sí, yo creo que sí, si no lo digo yo, lo hemos visto todos, que el equipo tiene nivel para ganarle a cualquiera. Lo que pasa es que no nos acompaña la suerte o en los metros finales no setenciamos, que es lo que teníamos que ser. Pero hoy es que había jugada para poder haber podido setenciar. Un balón entraba cuando el pie del portero aparece y lo saca. En otro, la edad mordida a Abraham y estando en una posición franca para marcar. Después aquí en el segundo tiempo, Enrique ahora al final ha podido jugar también. Abraham, si no se precipita y tal como le viene, le tira en el balón que se quedó solo dentro del área, pero sin nadie delante. Ha habido muchas jugadas de gol que se podía haber setenciado y no se ha hecho. Y al final tenemos que conformar con un empate, que es injusto, pero en el fútbol manda los goles. También nos hablaba allí en el palco el consejero José Antonio Rodríguez Morillo. Pues sí, el primer tiempo en el campo nada más que existió un equipo, el Cádiz, perdimos tres o cuatro oportunidades de oro. Hubiéramos llegado al descanso con un 3-0 fácil. Y en el segundo tiempo, ellos daban bueno el empate y salieron a por el gol. Salieron abiertamente por el gol, no supimos controlarlo en el centro del campo. Empataron y ya después se echaron atrás y han conservado el empate, que es un resultado extraordinario para el Rayo y malo para nosotros. Exactamente, Julián ahuga uno de los mejores partidos que yo le he visto con la camiseta del Cádiz. Y a Andrés, pues Andrés es una referencia en el equipo porque manda, lucha y cuando ya se retira, lógicamente después está cerca de tres meses sin jugar o tres meses sin jugar, pues había que cambiarlo porque físicamente estaba hundido. Y ese cambio también lo notó el Cádiz. Exacto, hablábamos de que en estos nueve puntos el Cádiz tenía que conseguir por lo menos siete. Bueno, pues ahora la única opción es ganar en Irún y aquí en el Castellón y conseguir esos siete puntos. Sí, porque a partir de ahí también hay que seguir luchando, pero vamos, que para seguir en la pomada es imprescindible ganar estos dos partidos que tiene el Cádiz ahora. Pues después de hoy al presidente y al consejero Antonio Rodríguez Murillo, se nos acaba el tiempo, nosotros volveremos mañana, antes vamos a despedir a Julián de la Cuesta y a Andrés Perúco. Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros y que todo te vaya bien a partir de ahora, después de este buen partido que llevaste a cabo ayer frente al rayo y que sigan esa línea ascendente. Bueno, muchísimas gracias. Andrés, lo mismo te digo, muchas gracias por estar aquí y que el próximo partido en vez de 55 minutos, 60, juegue 90. Y el ritmo tuyo que lo necesita el equipo. Sí, bueno, ojalá, ojalá que así sea y sobre todo que más allá de las individualidades que se puedan conseguir un aportado a esos tres puntos que se están haciendo desear. Que es lo que hace falta. Ramón, nosotros volvemos mañana. Ustedes, muchas gracias por haber estado ahí soportándonos y mañana de nuevo a las 10 de la noche volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.